Con la asistencia de 200 competidores, se llevó a cabo en las inmediaciones del malecón costero de Coatzacoalcos, la primera gran carrera atlética con causa 5K organizada por el grupo Irecani, participantes locales y de distintos puntos de la zona surú, quienes mostraron su velocidad dentro del circuito que se trazó en el boulevard a John Sparge, siendo por las mujeres Anel Higno la ganadora con un registro final de 20 minutos a 50 segundos. Todo va a ser un entrenamiento y pues a nuestro coach, más que nada le damos todo esto, pues solamente eso, mantener el ritmo porque si estuvo fuerte del viento, entonces si nos afectó un poquito. En la rama varonil, el triunfador fue Diego Juárez, corredor que terminó el recorrido parando su crono en 15.49. Venimos trabajando ahorita para empezar a agarrar un poco de velocidad para ese tipo de carreras, empezamos con un ritmo relajado y conforme fue pasando la carrera empezamos a meter presión y se nos pudo dar el primer lugar afortunadamente. Marila Bustos, así como Carlos Medina, se quedaron con el segundo puesto, mientras que Daniel Orozco y Orlando Sorio se colocaron en el tercer sitio del evento. Lo recaudado será donado al Centro de Rehabilitación La Promesa, ubicado en la colonia Rancho Alegre 1 de la Ciudad de las Grandes Avenidas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.